José de Esproncedra. Nacido en Almendralejo, España en 1808 y fallecido en Madrid en 1842. Poeta español, hijo de una familia hidalga de fuerte raigambre militar, estudió con Alberto Lista, de quien se convirtió en aventajado discípulo. Desde muy joven se sintió atraído por la literatura y por la actividad política, aficiones ambas que definirían su carrera futura. En 1823 y a raíz de la ejecución del general liberal Rafael del Riego, fundó, junto a Patricio de la Escosura, una sociedad secreta en pro de la libertad cuyos jóvenes miembros se hacían llamar los numantinos. La represión política que siguió al trienio liberal motivó su encierro en un convento de Guadalajara donde emprendió la redacción de Don Pelayo, poema épico de corte neoclásico que quedó inconcluso sobre el caudillo astur Don Pelayo, mítico iniciador de la reconquista. Tras recobrar la libertad regresó a Madrid pero los acontecimientos políticos del país lo impulsaron a marchar al extranjero. Partió hacia Gibraltar y de allí pasó a Lisboa, de donde fue expulsado por lo que hubo de refugiarse en Londres, por aquel entonces punto de reunión de los liberales españoles, en cuyas reuniones participó. En Londres conoció a Teresa Mancha con quien mantuvo una accidentada relación sentimental. Informado de los acontecimientos revolucionarios que se producían en julio de 1830 en París, acudió a la capital francesa y poco después formó parte de la frustrada expedición liberal del coronel Chapalancarra que intentó entrar en España. Durante su ausencia de Londres su antiguo amante Teresa había contraído matrimonio con un comerciante por lo que ambos decidieron fugarse juntos. Tras otra breve estancia en París, en 1833 regresaron a España donde Espronceda ingresó en el cuerpo de la Guardia Real. Sus inquietudes políticas sin embargo le valieron un destierro en Cuellar en 1834 y posteriormente el traslado a Badajoz. También debió esconderse tras la llegada al poder del conde de Toreno contra cuyo gobierno se rebeló. Durante sus breves etapas en Madrid José de Espronceda participó activamente en la vida literaria de la capital y a pesar de sus frecuentes encarcelamientos y destierros pudo escribir sus primeras obras. El contacto con la poesía romántica europea, Lord Byron Walter Scott, influyó en él poderosamente y orientó su propia producción poética hacia un romanticismo exaltado, pletórico de ritmo, color y fantasía. En 1834 publicó Sancho Saldaña, una novela histórica y por las mismas fechas escribió varias comedias y el drama histórico Blanca de Borbón editado póstumamente. El reconocimiento público sin embargo le llegó gracias a su producción lírica, publicada a partir de entonces en varios diarios y revistas. La aparición de su ambicioso poema titulado El estudiante de Salamanca en el periódico El Español, 1836, supuso su primer gran éxito. Revisitación del mito literario de Don Juan, el héroe se tiñe en esta versión de caracteres románticos y se enfrenta a la sociedad y a Dios desde una postura de abierta rebeldía. El Diablo Mundo, el segundo de sus grandes poemas, constituye una visión épica y moral de la España de su tiempo que trasciende a epopeya de la humanidad interna. En paralelo incrementó su actividad política, en especial tras la publicación del Opúsculo el ministerio Mendizábal, 1836, en el que incluía ideas de Saint-Simon. Por aquellas fechas, la relación con Teresa era ya insostenible y ésta le abandonó, lo que lo sumió en una fuerte depresión. Posteriormente mantuvo relaciones con Carmen de Osorio y con Bernarda de Beruete. En septiembre de 1840, la victoria liberal y la posterior regencia de Espartero le permitieron dar el salto a la primera fila de la palestra política española. Elegido diputado a cortes por Almería, luego fue nombrado secretario de la Legación Española en La Haya. A su muerte, acontecida súbitamente en 1842, era considerado el mejor poeta español del momento, amén de un político de prometedora trayectoria. Ello motivó que su entierro, en el que se dieron escenas de hondo dolor popular, fuera uno de los actos más multitudinarios de la época.